Cambiamos de tema ahora y nos referimos a lo que pasó en una estación de servicio, en donde una persona de origen chileno fue a cargar nafta y cuando terminó de cargar nafta se levantó y se fue, es decir, se subió al auto y arrancó. Es una situación que según dicen desde las estaciones de servicio, ahí vemos el video justamente, se está dando con frecuencia y Juan Manuel Arce nos va a contar, nos va a ampliar este dato y nos va también a contar, Juanma, la mirada desde quienes están trabajando allí, quién se hace cargo de esta carga, que directamente la persona cuando terminó de ser atendida se subió al auto y se fue y cuáles son obviamente las consecuencias que generan. ¿Cómo estás, Juanma? Nuevamente, buenos días. Reiterado, buenos días, Lucy. Estamos aquí en la estación de servicio donde pasó el hecho que ustedes recién veían en el video en Pedro Pascual Segura y Acceso Sur, perdón, Acceso Norte. Pedro Pascual Segura y Acceso Norte. Bueno, ¿qué pasó? Durante el fin de semana vino un auto con patente chilena, le pidió al playero que le cargue combustible, no se bajó en ningún momento lo que era el dueño del auto y cuando una vez que finaliza la carga, cuando se acerca el playero para poder cobrarle, el auto entonces decide arrancar, darse la fuga e irse de aquí. Recordar que esto, por supuesto, es un ilícito, esto es un robo, entonces se hace la denuncia correspondiente ante la policía, pero no es la única vez que pasó. Y para poder, bueno, constatar qué pasa en este caso, cuántas veces sucedió, cómo acciona, cómo responde la estación entonces con esto, es que estamos con el encargado de lo que es esta estación de servicio, Adrián Sosa. Adrián, buenos días. Bueno, consultarte, por ese hecho, le carga combustible, se va, esto es usual que pase, ¿qué pasó a esa oportunidad? Bueno, qué tal, buen día. Mira, en esta oportunidad fue el día sábado, a la tarde, el hombre pide cargar el tanque lleno, se le carga de lleno, corta en 20.000 pesos, el hombre ya venía con las intenciones, parece, porque en el video se ve que relojea cada ratito a la playera y bueno, cuando la playera cuelga el pico, se escapa. O sea, no es la primera vez que pasa y tampoco es la primera vez que pasa con un auto con patente chilena. No, esta es la segunda vez, es la segunda vez, no a la misma playera, sino hay otra playera que le ha pasado lo mismo hace cinco meses, más o menos. Adrián, ¿qué pasa en ese caso? ¿La estación se hace cargo de lo que es ese tanque de combustible? ¿Se tiene que hacer cargo la playera? No, eso se hace la denuncia y se hace cargo la estación. ¿Qué dice la policía cuando van con estas denuncias? ¿Alguna vez tuvieron alguna respuesta, por lo menos con ese hecho de hace cinco meses? ¿Está el paso cerrado? ¿Se pudo dar con ese vehículo? Mira, siempre nos dijeron que hiciéramos la denuncia online y bueno, y después los pasos a seguir, eso es lo que hace la policía. No es muy difícil encontrar un auto chileno en Mendoza, sabiendo la patente y teniendo todos los datos. Lo podés encontrar, pero bueno. ¿Tienen noticias de que lo hayan encontrado ustedes? No, nada, noticias nada. Nada de si lo han encontrado, nada. Me decías, más allá de que esto sucedió dos veces con patentes de auto chileno, ¿qué pasa con los argentinos? A veces cargan, no tienen la plata suficiente, se da esta situación. Hay cosas habituales que ponen, le viene la gente, te carga y te dice, cargame dos mil pesos. Y por ahí te dice, uh, mirá, no traje la plata, tengo mil. Y vos tenés que cobrar la carga completa para que no te falte la plata. Y bueno, dejame el documento, o bueno, te dejo el teléfono, o te dejo el auxilio. Y ahí a veces vienen a buscarlo y hay veces que no vienen a buscarlo. Y ahí también sigue haciendo cargo la estación de servicio, o hacer un monto menor, corresponde por parte del playero, por aceptar quizás esto, el documento, la rueda de auxilio. Sí, sí, más que nada se hace cargo el playero, de esa parte sí es poca la diferencia. Si no, bueno, tenés que mediar, tráemelo, después documento por ahí no recibimos, porque no podemos recibir documento nosotros, porque eso es personal. Pero bueno, hay casos, más que nada, que pasan los fines de semana. Y con gente joven. ¿Aumentó esto en el último tiempo, digo, por la dificultad quizás económica? No, 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 eso son generalizados, sí. Eso no es por el aumento del combustible, o por, eso pasa porque la gente a veces viene así. Adrián, vuelvo al hecho el último sábado, ¿qué te dijo la playera? ¿Cómo se encuentra ella? ¿La reacción de ustedes molesta en ese momento? ¿Da un poco de bronca? Y la compañera, sí, se quedó parada así como diciendo, nada, ¿qué puedo hacer? No reaccionás, porque no podés reaccionar en el momento. Ahí sí se angustió mucho. Pero bueno, son cosas que por ahí sobrepasan a ella, ¿viste? Adrián, muchas gracias. No tiene por qué a ustedes. Lucy, está allí Adrián Sosa con esta problemática de las estaciones de servicio. El caso del turista chileno llenó entonces el tanque, correspondía a 20.000 pesos en ese caso. El pago decidió irse, no abonó, como decía, esto es un delito, lo mismo que entrar a un local y llevarse una mercadería sin pagarlo, en este caso con lo que es la nafta en esta estación YPF. Pero además esta situación, ¿no? Que decía, sobre todo gente joven que viene, se encuentra con que el monto es superior al que tenía pensado, o se olvidaron el dinero y empieza casi, nos vamos a lo que eran los años de antes, a mucho tiempo atrás, un trueque, casi una especie de eso, o dejar algo en constancia de pago. Te dejo el auxilio, después vuelvo y te termino de pagar lo que era la carga de combustible. Situaciones que ocurren en las estaciones de servicio. Sí, tal cual. Juanma, que pintan también las diferentes aristas que tiene, por un lado la crisis y por otro lado la avivada, ¿no? No hay que confundir una cosa con la otra, obviamente. Y además lo que bien remarcaban vos y lo que comentaba, que es un delito y por eso realizaron la denuncia, en este caso de esta situación que se dio, que inclusive también estábamos repasando a través del video, en donde se ve claramente que el hombre se sube al vehículo y se va, ¿no? Después de haber cargado la nafta, ahí lo estamos compartiendo, bueno, este vehículo que, como decíamos, bueno, se fue sin pagar, huyó, se escapó, no pagó y bueno, generó esta situación. Te agradecemos, Juanma, por el trabajo y obviamente el testimonio allí desde la estación de servicio. Buenos días. Hasta luego.